Quiero saber, Messi, que cuando en España habla con los compañeros, habla así, y para que no le lean los labios, casi es profeso, insultó gravemente tres veces a los dos líneas, sabiendo que por las cámaras lo iban a identificar. ¿Qué quería Messi? ¿Que lo echaran? ¿Qué es eso de insultar gravemente? Bueno, por hacer eso a TV le dieron tres fechas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención de Messi? Eso de demostrar que el líder insultara abiertamente a una autoridad para que se vea por televisión, ¿qué quiere decir eso? Había un punto de acción, la pregunta. Primera respuesta, la impotencia. La impotencia de que él ve que el equipo juega mal. Pero juega mal y lo pasa por arriba. Es el nerviosismo de alguien que sabe lo que hay en juego, que sabe que la terna brasileña no se lleva bien con eso tampoco, y estaba muy enojado, se le fuera mano. La pregunta que vos haces, yo pensé lo mismo que vos, porque a Neymar por lo mismo, en la Copa América le dieron tres partidos también. Cuidemoslo a Messi, yo lo cuido. ¡No, no, cuídemoslo! Yo lo cuido. ¿Sabés por qué? ¿Qué carajo? Cuídemoslo. Si es tipo cutia hay que echar. ¿Sabés quién es? Es que nos puede llevar a mundial. Porque si él no juega a Argentina, no estamos ni como Perú. No tenemos ni los puntos de Perú. Si no es por eso, no tenemos ni los puntos de Perú. No hay ninguna pavada, es el mejor de todos. Cuidemoslo, mientras él no haga. Es el mejor de todos. Pero si él comete esto. Respondeme si es el mejor de todos. Pero Horacio, da la sensación de que querés que no es. Sí, es el mejor de todos, pero había que echarlo ayer. Había que echarlo. Cuidemoslo a nosotros. Si no, cuidamos lo mejor que tenemos. A ver, a ver, explícale a la gente. A ver cómo lo cuidar. Si el tipo puteó al niño o no. Ya está, cuidémoslo. A ver, quiero saber cómo lo cuidamos. No, no es poniéndolo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué insulta al árbitro? Insultando al árbitro, ¿cómo lo cuidás? Pero celebremos que no lo hayan echarlo. Claro, vos parecieron que lo hayan echarlo. No, 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 no. Pero lo están queriendo decir que se quería hacer echarlo. ¿Vos querés que juega el desierto a quien lo echen? Seguro, un tipo que insulta al árbitro,你 tiene que ir a expulsar. ¿Vos querés que lo echen? Yo no quiero nada. Te digo lo que tiene que ocurrir. Bueno, está bien. Te digo lo que tiene que ocurrir, no quiero nada. Yo quiero hacer el mejor para la selección y vos querés que lo echen. ¿Sabés por qué insulto al árbitro? No, 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 no. Pará, abrazo. ¿Te dije que lo echen por todo? Pará, brazo. ¿Por qué te dice que tiene que lo eche? Pará, brazo. ¿Sabes por qué se descargan con los líneas? Porque no es capaz de insultar a un compañero. ¡No busquen las razones psicológicas! ¡Es una cosa que no se debe hacer! ¡No se debe hacer! ¡No se lo sabe jamás decirle! ¡Pone insultar a un compañero! ¡No se debe hacer! ¡Ada Messi putea y hay que echarlo! ¡Toma en la coherencia! ¡El que loco sería si lo puteara él, que es el productor! Pará, Horacio, somos compañeros tuyos y tratamos de respetarte y con lo cual... ¡Sacá la maravilla, sacá la! ¡Me pone loco! ¡Para! ¡Para la moto! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Vos no querés echar! ¡Para dar la sensación de que quería que lo... ¡Yo digo que un tipo que insulta al árbitro lo tienen que echar! ¡Bueno, bueno! ¡Esta es la que sea quien fuere! ¡Nosotros lo que decimos es... ¡Nosotros estamos de acuerdo con vos! ¡Claro! ¡Nosotros estamos contentos!